El Departamento de la Tierra En este momento, el festival de la vida ha estado en el internacional film festival. Un grupo de meras, un grupo de madras, que no se quedó. Y me dijo que había estado en el festival. Y tengo que decirlo en este festival. Te hemos terminado en estos tiempos. Todos nos hemos vuelto a tener estas cosas. Y me dijo que desde el próximo video, se me trae un poco a suave. Y me dijo que en este momento, y eso me dijo que en este momento. Llegué a Tamilya. ¿No? Por ahí en un tiempo que ven a Udranama. Ahí esté versión de лежit". ¿Cómo se está haciendo Meuas? Ahí está creando. ¿Por qué se está haciendo un proyecto? ¿Por qué se está trabajando también? Llegué a hablar con ese proyecto. ¿Qué ha sido conseguido? ¿Qué ha sidong? Ya así se Biblió la Tangeray Sariswaas, vamos a preguntarte, esa lista de que nos dice. Gracias por ver el video.